¡Va, guarda, va, va! ¡Va, guarda, va! ¡Va, guarda, va! ¡Va, guarda, guarda, guarda! ¡Va, guarda, guarda, guarda! ¡Va, guarda, guarda! ¡Bien, espera, muy bien! ¡Clarme, calme, calme! ¡Busco, andan! ¡Sinan sin política, si no, espera! ¡Bien, bien, bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, Jiri! ¡Bien, tranquila! ¡Bien, por mí, blanco, aquí! ¡Bien, bruján! ¡Bien! ¡Clarme, c ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fíganos! ¡Bien, por mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Jal! ¡Sí! ¡Sí, Jal! ¡Sí, Jal! ¡Sí, Jal! ¡Qué bien! ¡Vamos por favor! Arvis, Arvis, arvis! ¡Arvis! ¿Qué? ¿Qué te gusta con el bicho? ¿Cuál buena teía? De nada, Anás, Anás, bien, intentamos estar por el medio, para que no aparezca a ti. ¡Arrao! ¡Arrao! ¡Sos dos tendráis! ¡No tienes que saltar a la de Aymar! ¡Tú al otro! ¡Curriente del otro! ¡No, porque no hemos cruzado para ir con la portería! Tú tienes al tuyo, si saltas al otro, dejas todo el hueco libre al otro. ¡Eso es un viejo! ¡Cállate bien! ¡Delegarte a ver! ¡Cambiará! 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 ¡Vale, vamos a lavar! ¡Va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va, viva! ¡Va! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va! ¡Va! ¡Acagua! ¡Va! ¡Va! ¡Acabamos jugadas! ¡Va! ¡Va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Venga, a ver, buscando. Venga, vamos a buscar. ¡Adiós! ¡Sigue! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Pues, no tapas! ¡Rápido, bien, bien! ¡Vamos, pa' arriba, vamos! ¡Vamos, repito! ¡Vamos, repito! ¡Vamos! ¡Vamos, repito! ¡Vamos, repito! ¡Vamos, repito! ¡Vamos, repito! hay mar, hay mar, medio, con Gitar, con Gitar arriba, con Gitar arriba, con Gitar arriba, con Gitar arriba, con Gitar, con la Gitar en el índice de la parte superior integral el grupo de Gitar arriba, y haremos para que todos los gitar abajo fira la parte superior, ¡Vamos! ¡Foters revolucionario! ¡Foters revolucionario! ¡Foters revolucionario! ¡Vamos! ¡Llevar la batalla! ¡Llevar la batalla! ¡Aprestando a salida! ¡Felga, déjame! ¡Los contradores, ¡yeah! ¡Llevar la batalla! ¡Felga! ¡Llevarla! ¡Vaya, Siden! ¡Llevarla! ¡Bien! 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 Arnau, 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 Chole intermicho. Arriba. Chole intermicho. Bien, bien, Chole intermicho. Portero, portero y te vas. Colmulo y te vas. De camplitud. Tranquilo, hasta. Arnau. Vale, tranquilo, Arnau, Chole intermicho. Chéremete. 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 Vale, bien. Está buenísima. Vale. Chéremete. Chéremete. Tierra. Tierra ahora. Olvidar largo. Ahí, bien. Sí, sí. Vaya cálida. Fue la retribiva. Porca la tarrera. ¡bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! Hydbien, bien, bien! Si al vint-sign va campayeso, hay termichas, lo que te comentan. Un arte, también. Espera! Espera, también, por lo interminichas. Y espera! ¡Aquí, espera! ¡Aquí, espérate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No chuta, no chuta! ¡No chuta, no chuta, no 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 chuta, no chuta, no chuta! ¡No chuta, no chuta, no chuta, no chuta, no chuta! ¡No 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 chuta, no chuta, no chuta, no chuta! ¡Anau! ¡La mano no hace falta! ¡Vale! Luché, Luché, Luché. 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 Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. 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 Luché, 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 Luché. 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 Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. Luché, 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 Luché. Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. 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 Luché, 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 Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, Luché, Luché. Luché, 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 Luché. 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 Luché, Luché.